A un rey, que todos cantarán de los signos que vendó a las cruzadas fue a pelear. Tenemos que aguantar al tirano Super Juan. Y cuando la historia hable de él, dirá que fue torpe, inútil y cruel el que hoy es el rey inglés. ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! ¡Bailamos, caprino! Mientras suben los impuestos y nos roban nuestro pan, el rey ausente intenta usar corona y centro real. ¡Ah! Pero mientras haya hombres, como el noble Robin Hood, lo harán pagar toda crueldadía al pueblo. ¡El más que poco loco vive, nene!